¡Qué show, YouTube! Lo primerito que estoy haciendo es recoger mi cabello hacia atrás para que no me estorbe. Y pues ahora voy a ocupar un corrector blanco totalmente en toda, toda, toda mi cara como coloreándola. Así haciendo rayones por todos lados, cubriendo mis cejas, mis párpados, todo, 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 todo. Esto sí, ahora sí nos queremos maquillar como con donitas espolvoredas de... ustedes saben, ¿no? Y lo que voy a hacer después es con una esponjita voy a difuminar todas las líneas que hice. Ahora con un color café y una brochita voy a contornear la parte de mi pómulo en donde se marca el huesito para que se vea como profundidad en esa parte. ¡Y listo! Ahora lo siguiente es tomar una brochita chiquita, sombra negra y ponerla en la parte superior donde empieza pues el huesito. Y después con tu dedo haces lo mismo, tomas un poquito de sombra y la vas poniendo así a modo de que se difumine. Y haces lo mismo en la otra mejilla. Y sigues difuminando con la brocha. Los siguientes son los labios. Yo tomé un delineador negro y les recomiendo sinceramente que no se hayan pintado la boca de blanco porque a mí no me quedó como yo quería. Así que vas a delinear pues toda la orillita con tu delineador, valga la robustancia. Y después tomé un labial rojo potente así chulo, hermoso. Y lo puse pues en la parte interna para rellenar. Y esto crea como un degradado que se ve rojo fuerte a rojo oscurito. No sé si me explico. Y ahora lo siguiente es que te pones un montonal de sombra. Lo ideal es que sea en tonos como platita o los que tú quieras. Porque pues nosotros ocupamos como plata oscurito. Y después comenzamos a poner un poquito de verde en las esquinas para que se notara. Porque pues el blanco no nos permitía que el plata se notara un poquito. Así que fuimos marcando como si fuera un pececito o algo así. No sé cómo explicarlo. Como si fueran ojitos de gato, ¿ok? O sea vas delineándolo como si fueran unos ojitos de gato. Hasta arriba, hasta arriba donde te va tu salida. Y así queda. Ya casi, ya casi acabamos. Viene lo bueno. Ahora, vas a tomar la sombra negra y con un pincel para delinear o lo que tú quieras para delinear. Vas a comenzar a hacer las líneas. Comenzando desde la nariz, te vas hacia arriba. Rellenas la orilla de tu párpado. Bueno, como si estuvieras delineando normal. Y después en las esquinas vas a hacer como triangulitos. Que estos van a simular las alas. Después eso lo vas a jalar y lo vas a delinear en la parte de abajo de tu ojito. Y vas a extenderlo hasta el legrimal que llegue a la nariz. Y vas a hacer lo mismo en el otro ojo. Sinceramente yo lo hice como todo en desorden. Creo que este fue el ojo que hice como más ordenado. Primero hice las orillitas de todo, todo, todo. Creo que ese es el que se entiende un poquito más. Después delineé más, más la ceja. Para que se notara bien. Comencé a hacer de nuevo los triangulitos en las esquinas. Y ahora viene lo bueno. Vas a agarrar desde la esquinita donde marcaste el inicio de las alitas en tus ojos. Y lo vas a llegar hasta las puntas de las alas que están en el otro extremo de tu cara. No sé si me explico, pero pues en el video se ve claramente. Y ahora lo que hice es rellenar las partes internas de las rayitas, como simulando plumitas, haciendo como triángulos, no sé cómo explicarlo. Bueno, ahí se alcanza a ver. Para que se vea como más rellenito el ojo. Ah, y este paso no lo puse en el video, pero después sinceramente no quedé muy conforme con las líneas que había hecho. Y aparte de rellenar mi ojo y todo eso, tomé un delineador líquido y comencé a hacer más líneas para que se viera como más marcado todo eso. Y listo. Ahora continúas, como les digo, rellenando las partes internas. Y lo último. Ya. Al final, lo único que vas a hacer es, si tú tienes mucho cabello, porque es buena suerte, lo amarras en un molotito. Y listo. Ya quedó tu maquillaje. Puedes irte a pedir calaverita. Puedes irte a pedir calaverita.